¿Qué tal señores? Bienvenidos a Xenis of Gaming. Continuamos en Dead Stranding. En el video anterior, si no me recuerdo, nos dieron ya las famosas granadas herméticas. Y parece señores que vamos a probarlas por fin. Entonces me quise esperar hasta acá, ya saben, como para no... Sí, te entiendo. Vamos a ver si podemos usar una de estas, pero... Vamos a ver si podemos probar una de estas granadas contra los entes. Obviamente usa nuestra sangre, entonces... Vamos ahorita a recibir algo. Mejor dicho, vamos como a buscar una quest. La misión. Vamos a ver si podemos ver si podemos usar una de estas malas. Vamos a ver si podemos usar una de estas malas. Y tenemos una de estas malas. ¿Paso con el señoría o qué? Creo que sí O no Si se la encontraron armas Espera que la trayectoria aparezca en pantalla Las armas lanzadas Tienen trayectorias curvas así que Estas Es mejor que te acerques ahí y apuntes un poco más alto Ok, habla, perdón En serio, pero estaba aquí leyendo esta madre Habla de las trayectorias Tenemos cuatro granadas más Al parecer si se desmadran o no Solo se elevan, no sé Creo que sí Creo que sí los desmadran las granadas, señores Aquí sí sirven Pero se supone que las granadas nos quitan sangre Ajá Estoy perdiendo sangre con las granadas, creo Entonces, digo, ahorita traigo la mitad No importa Bueno, vamos a tener que llevar de nuestra sangre luego ¿Qué si se joden con esta madre? ¿Qué vamos? No, eso está padre Porque si en algún momento tenemos que Abrirnos paso Pues con las granadas va a ser la forma Hay que pase la lluvia, ¿no? Como que ve alguno, pero Vamos a parar al oeste Estamos prácticamente cerca Hay un chingo de paquetes ahí para Parada al oeste Creo que vale la pena ir por ellos Estamos bien pesados, ¿eh? A ver si podemos cargarlos, ¿eh? Pero no es difícil ¿Por qué hace así? ¿Pero a alguien o qué? Como que está raro, ¿no? Estamos llenos de cajas, con botas Ahí con todo, señores Bolso de herramientas Puedes usar tu bolso de herramientas Para llevar bolsas de sangre Y liberar espacio En tu espalda Para llevar cargas También puedes usarlo Para llevar criptobiotas Según yo me puse sangre Las de sangre en las brazos Parada al oeste de la ciudad Capital Parada al oeste Hay varios paquetes, ¿eh? Vamos a ver qué tan lejos están Paquetes están ahí De este lado Pero habrá que poner una escalera Aquí, yo creo No tengo escaleras No tengo escaleras Ah, no Ya probamos las... Oye, qué hice Qué hice Qué hice Hice algo mal Granada Ajá, tengo una granada hermética Es que ya no tengo, creo Vamos a poner esta granada En la espalda En la espalda Y de ahí Solo se pueden atar a tu traje Los objetos de talla chica Ok Pero no sé si tiré algo A ver, eso es lo que quiero ver Ya se fue la lluvia, ¿eh? Lo cual me... Está bien Pero No sé si solo la desequipé No la tiré, ¿cierto? Tenemos que intentar bajar Por donde Aquí está complicado Aquí nos vamos a matar Hay una escalera aquí, señores Lol Vamos a bajar ahora Como que esto esté muy chido Un poco Cuida Ok Las madre a la... A ver Mira, esta va a... Parada al oeste Que es donde estamos Parada en la espalda Granada, hemática Ok Y esta... Todas estas van al mismo lugar, creo Ok Pero... A ver, esto ya está Me duele la espalda Solo de ver a nuestro personaje Parece que tienes un contenedor vacío ¿No es así? Siéntete libre de enviar chatarra Como esa, Bridges Es posible que a ti no te sirva Pero a nosotros sí Dice objetos inservibles La carga de los cristales quirales Que ya no sirvan Se pueden reciclar Las materias primas producidas Están disponibles para su uso En la instalación Esta, según yo La podríamos descargar Y lo que quería ver es Tengo granada hermética aquí Pero sol de uno Bolsa de sangre de uno ¿Qué me falta? Eso es todo lo que agarré ¿No? Carga perdida Juguetes Tranquilizantes Ahora vamos a agarrar Esta bolsa de sangre Darle al traje El lado izquierdo Y luego esta de acá Darle al traje A ver cómo nos va con esto, señores Tengo demasiado pesado Tengo demasiado Demasiado pesado A ver Carga Ok Esto me va a dar 60 Y pesa 30 Esto lo voy a dejar Cargarla Realmente no puedo llevar Tanto en modos Hay que ¿A dónde está el lugar Al que vamos? Prácticamente nos falta Todo esto es como si A la derecha Con mucho peso De hecho Esas granadas Ya vi que si funcionan bien Si valen la pena Realmente Tengo dos perdidos Dice ¿Pero cuánto pesan? ¿Dónde vamos? Allá ¿Cierto? Aquí es el punto Al que vamos ¿Cierto? Destino Debemos bajar por aquí Entonces Toda la carga Que tenemos, señores Aquí damos Me gusta El que nos dejó Ahí Pueden dar hasta 3 likes Y de ahí ya Podemos cruzar por ese puente Y ya de ahí Está raro Se ve cosas que vuelan Como del ambiente Está interesante este juego La verdad Sé que ha habido Mucha crítica Negativa Pero Para cruzar ese puente Hay que cruzar por aquí No sé si podemos bajar Por este lado Vamos a descansar un poco Vamos a hacer algo Podemos tomarnos Esta madre De Ahora Ahora Vamos a tomarnos Esta madre Con esto, señores Aguantamos un montón Lo único malo Es que vamos Deberíamos ir un poquito Más rápido Pero bueno Ahí está amarillo Ese lado No Ahí vamos, ¿no? Es una máquina Revistas antiguas, aquí es donde vamos Sí, señores Casi en el límite de peso, pero ya Creo que estamos... Bueno, todavía falta Mucha paciencia para este juego La verdad, pero Ahí vamos Aquí alguien dejó un puente Vecinas A su madre ya estamos más cerca Creo que podemos ladear todo esto a la derecha Creo que podemos ladear todo esto y de ahí entrar por este lado Ya se fue la lluvia, perfecto Me estresa bastante el tema de la lluvia, eh Ahí va nuestro pobre Sam Dar el cargado de objetos, pero No logrando una diferencia en la historia, señores Y eso es lo que... Esa es la experiencia que vale la pena de este juego Pobre espalda de nuestro personaje Personaje Lo tengo por aquí Aquí sí llegamos, vamos a dejar unas cositas al menos Parada al oeste Parada al oeste de ciudad capital Ciudad capital, no Ok No hay que hacer más granadas, eh Siempre... Esto es bueno Esta es la carga que es para allá Ya vieron la que se ve morada Me imagino La que vamos a poder entregar Esta es la entrega de la carga solicitada Volver, dice Completar el pedido Conquilizantes libros antiguos A ver, esta no Entregar carga perdida Entregar la carga con otros Conquilizantes libros antiguos Creo que esto sí, ¿no? Me alegra verte aquí Tengo que decir Que eres increíble Carga perdida, ¿no? Se supone que estamos entregando esto, ¿no? Ok Ok Listo Vamos a ver Nos den para cargar más Porque Muy bien Gracias por todo Buen trabajo Nuevo pedido disponible Accede a la terminal de envío Para más información A ver A ver, aquí teníamos pendiente Un Dice Parada Dice Destino Recuperación de documentos confidenciales A ver Entonces aquí Aceptar pedidos Pedidos para Sam Noai Sam Revisa otra vez El resumen del pedido Dice Entregar materiales Para aumentar Almacenamiento De las instalaciones Completar el envío De materiales A una instalación Aumentará la cantidad De recursos disponibles En esa instalación Para la construcción De armas y equipo Además de otras funciones Hay un límite Para la cantidad De materiales Que una instalación Puede guardar Usa el 1 y el 1 En el menú De envíos Para cambiar Ok Esto que te está pidiendo Confirmar Seleccionar varios ¿Qué es esto? Dice Peso mínimo De la carga 20 Entregar a una zona Lejana Entregar metales 200 Esto no entiendo Esto nada más Es como entregar algo Ah ok Ya vi Tendremos que entregarlo En el parque eólico Ok Remar materiales Reciclar Imagino que los ítems Que llevamos Que son de otra misión A ver Aquí en casillero Privado ¿Qué hay? Vamos a Cada casillero Privado Es una cosa Pero Sirve de mucho Pero no entiendo ¿Fabricar equipo Que podrías fabricar Aquí? Ah Las granadas No las puedes fabricar Una granada Hermética Esta buena Dice La sangre de sal Pasará la granada Mientras apunta Por lo que explotará El impacto Si tienes alguna Bolsa de sangre Equipada Estas se consumirán Primero Y vamos Tengo Tengo Dos más Carlar Cargar todo La espalda Pero Esta bolsa De sangre Carlar La espalda Vamos a colocar Voy a poder equipar La bolsa de sangre Estas son las granadas Las bolsas de sangre ¿Dónde están? ¿Cómo equipo La bolsa de sangre? Es lo que no entiendo La bolsa de sangre Colocar en el bolso De herramientas Mi bolso de herramientas La puedo tener Perfecto Ok Entonces A ver Veamos Había una misión Aquí Que decía Bueno Voy a dejar Este video Por acá Porque ya se está excediendo El tiempo Pero señores Los veo en el siguiente video Cuídense mucho Chao Chao